La Dirección Meteorológica de Chile informa que hasta la fecha ha caído en la comuna de San Antonio un total de 121 milímetros de agua, un gran aumento en comparación al año pasado igual a la fecha, en donde solo se registraban 49,4 milímetros de agua, precipitaciones que este fin de semana se dejaron sentir con bastante fuerza a lo largo de la zona centro y sur de nuestro país. El mayor problema que afectó a cientos de familias en el litoral de Los Poetas fue el corte de agua, el que se prolongó por varias horas en diversos puntos del territorio. Esto se debió a la turbiedad en el agua que desemboca en el río Maipo, sector que a la altura del Puente de Lo Gallardo sufrió inundación en los terrenos agrícolas. Ivo González, jefe de gabinete de la Delegación Presidencial de la provincia de San Antonio, informó que estuvieron desplegados en terreno para analizar los problemas. Alrededor de 60 agricultores afectados en distintas envergaduras. Ya el domingo visitamos algunos agricultores del sector de la ladera sur del río Maipo, junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la ministra Orellana. Estuvimos reunidos con estos agricultores para conocer un poco la realidad de lo que estaba sucediendo y a su vez ya nos organizamos con lo que corresponde a la cartera del Ceremi de Agricultura, como también Ceremi de Economía. Hay distintas salidas de posibles aportaciones del gobierno en función de esta problemática. Durante la jornada del domingo 25 de junio, la delegada presidencial recorrió la zona afectada en compañía de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la delegada regional de Valparaíso y autoridades locales. El objetivo fue identificar las principales ayudas que se entregarían a las familias afectadas por las inundaciones del río Maipo. Esta semana se está aplicando ya la encuesta Minagri para poder tener detalles en función de cómo poder acercar el recurso estatal y tratar de favorecer a estos agricultores porque no solamente tiene un impacto sobre su propia producción, sino que también sobre lo que nosotros consumimos, son una parte fundamental, un eslabón fundamental en todas las familias. Por lo tanto, tenemos que de una u otra forma tratar de fomentar que ellos puedan nuevamente iniciar su servicio y lo que ellos están realizando. Con respecto a las precipitaciones registradas en la provincia de San Antonio, fue Pablo Díaz Fuentes, encargado de gestión del riesgo y desastres de la delegación de San Antonio, quien entregó más detalles. La lluvia al final fue un frente largo pero intermitente, pero como te decía, el promedio según los reportes que nosotros tenemos fue alrededor de 60 milímetros de agua caída en la provincia. Si bien es cierto, hay comunas que tienen más agua caída, como por mencionarte Santo Domingo, sobre todo siempre la zona sur, que bordió alrededor de los 70 milímetros, como así la zona norte de la provincia que tienen menos agua caída, que eso generalmente siempre ha sido así. Mientras los equipos de emergencia se encontraban en el puente de Logallardo, se percataron de un grupo de caballos que peligraban al encontrarse en un sector inundado. Fue así como se dio paso a un trabajo colaborativo entre delegación presidencial y municipalidad de Santo Domingo para trabajar en el rescate de estos caballos. Mira, el tema de los caballos fue una situación que lo vimos en el momento. Andábamos con la delegada en ese momento monitoreando la crecida del río Maipo y cuando nos percatamos del tema de los caballos que estaban en un lugar que no tenían cómo salir. Así que ahí, bueno, con el prefecto, con gente de la municipalidad de Santo Domingo y en este caso, yo nos metimos al agua y tratamos de hacer la gestión y poder sacarlo, igual siempre viviendo y no arriesgando. Lamentablemente, una yegua que se encontraba al otro lado del puente no pudo ser rescatada, siendo arrastrada por el río en donde perdió la vida, por lo que el llamado a los campesinos del sector es a resguardar a sus animales para evitar pérdidas en las próximas precipitaciones y una eventual crecida del río Maipo.